Me llevaré conmigo todas las madrugadas y enhebrando vivencias la canción trasnochada de noches de bohemia, amigos y guitarras para que me acompañen donde quiera que vaya. Me llevaré conmigo en los pliegues del alma la sonrisa de un niño, es decir, la esperanza esa brisa constante que sostiene mis alas y que va por delante revolcando mis ansias. Me llevaré conmigo los zapatos gastados de todos los caminos por los que he caminado por los muchos amigos, volvería a descansar a pesar de las piedras si fuera necesario. Me llevaré conmigo la presencia de tantos a los que no he podido estrecharles la mano La próxima nos vemos y cualquier escenario será el sitio adecuado para darles mi canto Me llevaré conmigo de las cosas más bellas un gran pocho tejido con tejido de estrellas y un sombrero de luna del cielo de esta tierra para que me comique el frío de la ausencia Me llevaré conmigo, amigo, ¿qué te pasa? Si el tiempo es un instante y un instante es mañana mañana nos veremos, mañana es cualquier día Tiene leña la llama y seguirá encendida Me llevaré conmigo la emoción florecida de saber que cantaron por mí las colondrinas Esa canción que acaso no es canción sino alma que se entrega el hermano cuando extiende sus alas Y me iré lentamente con el último aplauso con el último vuelve y con el último abrazo Yo sé Yo sé Yo sé que nos veremos cuando Dios lo decida Dejo aquí lo que tengo Esta mano tendida Lo que tengo Gracias por ver el video.